Impresión Son naciente En francés Impresión Soleil de bain Es un cuadro del pintor francés Claude Monet Que dio su nombre al movimiento Impresionista Pintado en 1872 De 48 Por 63 centímetros Se conserva en el museo Marmotin Monet de París Representa El puerto del Arbre Ciudad en la que Monet Pasó gran parte de su infancia El canal de exposición Que tenían los pintores En la Francia del siglo XIX Era el Salón de París Vinculado a la Escuela de Bellas Artes Que contaba con un prestigioso jurado El escándalo De 1863 Con la presentación De desayuno En la hierba de Manet Originó la creación Del Salón de los Rechazados El cual tenía más interés Entre los jóvenes creadores Que el oficial Al mostrar obras más modernas Los pintores Que se reunían en el Café Guerbois Decidieron crear un solo de exposición Diferente a los oficiales En el que pudieran mostrar Sus obras Todos artistas independientes Así surge La primera exposición De la Sociedad Anónima De artistas Pintores Escultores Y grabadores Que tuvo lugar Entre el 15 de abril Y el 15 de mayo De 1874 En las salas Que el fotógrafo Nadal Desprestó Acudieron 3.500 visitantes Algunos se burlan De la pintura Tan moderna Que contemplaban A esta exposición Manet Presentó Nueve cuadros Entre los que destaca Esta obra El crítico Luis Leroy Inspirado Por el título Del cuadro Tituló Su hostil crítica En el periodo La Charivana Exhibición De los impresionistas Dando Su nombre Inadvertidamente Al movimiento Allí Leroy Escribió Debí suponerlo Acabo de decir En el mismo Que cuando estoy Impresionado Tiene que haber Una impresión Y que libertad Que lejereza De pincel Un tapir En estado original Está más elaborado Que está marino Monet Pintó el sol Casi con la misma Iluminación Del cielo Una condición Que sugiere Bruma Que atendía La luz La pintura Trata el valor De contraste Simultáneo De los colores Situando tonos cálidos Sobre otros opuestos Que permiten resaltar En la retina Del espectador Unos tonos Sobre otros La vaporización Será el elemento Fundamental Que invade La superficie Destacando Esta humedad Que cubre La obra Y que atenúa Las tonedades Es decir El color Se convenciona A esta atmósfera Húmeda El principal objetivo Al que intentaba llegar Monet Con esta obra Es provocar Una impresión En el espectador Por lo que nos encontramos Con la importancia Que se atribuye Al espectador En el impresionismo Las pinceladas Son un tanto Libres Rápidas Y directas Reduciendo Los elementos Del cuadro A una simplificación Aparente Tal Y como se contempla En los reflejos Del agua Monet Viajó a Londres Y allí pudo conocer La obra del pasajista William Turner Pintor Del romanticismo Andrés Que destacó Por su estilo Avanzado Y vaporoso Estilo Que inspiró A Monet Y después Al resto De los impresionistas Monet Escribió A un amigo He enviado A la exposición Una obra Hecha En el árbol Desde mi ventana Con el sol Entre la bruma Y en primer plano Unos mástiles Apenas apuntando Me han pedido Que le diera un título Que no podía ser Vista del árbol Les he respondido Llamarle Impresión Edmond Edmond Impresionismo Junto a su amigo Renaud Monet Se beneficia De una cotización Muy elevada Sus cuadros Se negocian Hoy en día Entre 15.000 Y 28 millones De euros Un simple dibujo De la artista Puede valer hoy Los 400.000 euros Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil